Vendamente ganó en esta oportunidad, sale Bolaño, vía libre, vía libre, aquí está Bolaño, prefiere militar, alargó en esta oportunidad, picó, salitamos, vamos a ver cómo le va. Viste el Galliacón, está la llegada, ingresa en el área, te lo canto, te lo canto, está el gol, debe ser, gol, le pegó, tiene el gol, le pegó, ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Del barro! ¡Del barro! ¡Del barcelona Sporting Club, la llegada, la repetida, desde que partía el envío lo estábamos viendo, ver que llegaba en el área, le dije y le advertía que no lo cantaba, cierra, acompaña el podio, Yola y con la pierna, que solo le sirve para el ómnibus, le pegó de derecha, media altura, infla la red y llegada del ídolo, está en la ruta de la victoria. ¡Gol! ¡Gol!